Estás aquí y eso es lo más importante Estás aquí y no voy a preguntarte ¿Por qué? Después de lo que te hice Regresé, porque creo merecemos otro intento Reconociste tu error y yo te creo Y por eso estoy aquí Sobre una balanza fui poniendo todo Todos los momentos malos con los buenos Y siempre ganó el amor Pesa más nuestro amor No miremos hacia atrás, eso es pasado Vamos a pensar en hoy, ¿a dónde vamos? Vamos a amarnos más, vamos a amarnos más Yo te pido por favor que me perdones Ya te perdoné Estás aquí, en el lugar que perteneces Estás aquí y ojalá que sea siempre así Esto no puede perderse Regresé, porque creo merecemos otro intento Reconociste tu error y yo te creo Y por eso estoy aquí Sobre una balanza fui poniendo todo Todos los momentos malos con los buenos Y si al regalo el amor, besamos nuestro amor No miremos hacia atrás, eso es pasado Vamos a pensar en hoy, ¿a dónde vamos? Vamos a amarnos más, vamos a amarnos más Yo te pido por favor que me perdones Ya te perdoné Sobre una balanza fui poniendo todo Y besó más el amor Recuperamos todo, todo lo que se perdió Sobre una balanza fui poniendo todo Y besó más el amor Pusimos tantos referidos Pusimos el corazón Oh no Con el septeto A Karen Ahora y cuando es Daniela Larkour Esa soy yo Súmelo pa' que tú veas Bomba El amor se hace ganar Con este cariño nada se compara El amor siempre gana Si estoy aquí es porque tu amor me hacía falta El amor siempre gana Contigo Yo conocí un mundo nuevo El amor siempre gana Tú y yo Tenemos un amor perfecto Del amor siempre gana Tu te convocas a ti DC Ya te lo hacía falta ongo Un amor perfecto Gracias por ver el video.